Bienvenido, bienvenida a la Escuela Juguetos, un espacio para aprender a educar mediante el juego. Hoy vamos a hablar de los beneficios de que los niños y las niñas jueguen solos. Y como sabemos que a algunos peques les cuesta un poquito, también os daremos algunos consejos para fomentar el juego en solitario. ¡Vamos allá! Se habla mucho de la importancia de que los padres y las madres juguemos con nuestros hijos. Y así es, debemos sacar un ratito diario para tirarnos al suelo y jugar con ellos. Pero igual de importante es que sepan jugar solos. Eso sí, tampoco es sano que jueguen siempre solos. Psicólogos, pedagogos y educadores coinciden en que lo más recomendable es que exista un equilibrio entre el juego en solitario, en grupo y con adultos. Vamos a ver los beneficios de que los niños y las niñas jueguen a su aire. Pero antes de conocerlos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para activar las notificaciones y no perderte los vídeos de la Escuela Juguetos. Estos son algunos de los beneficios. Se sienten libres y experimentan el juego no dirigido. Gestionan su propio tiempo eligiendo a qué quieren jugar y cuándo. Favorecen su autonomía y se acostumbran a resolver las cosas por sí mismos. Toman decisiones, aprenden a equivocarse y a solucionar problemas. Aumentan su seguridad y su confianza. Desarrollan su creatividad e imaginación. Fomentan la fantasía. Pero, ¿cómo podemos ayudarles a jugar solos? Algunos peques no les gusta jugar solos y buscan continuamente la compañía de sus padres. En estos casos, es recomendable ir acostumbrándolos poco a poco por intervalos cortos de tiempo. Quizá puedes empezar el juego con él o ella y retirarte con alguna excusa, diciéndole que siga, que enseguida vuelves... Por supuesto, siempre depende de la edad y la independencia del niño o niña. Aunque estén jugando solos, no hay que perderlos de vista. Y si nos reclama, siempre hay que acudir. Es bueno que tenga a su disposición juguetes educativos acorde a su edad, nivel de desarrollo y gustos. También puede ser beneficioso alternar entre juegos en grupo y en solitario. Como has visto, jugar solos tiene múltiples beneficios. Ambos, el juego compartido y el solitario, se complementan. Los dos son necesarios para el adecuado desarrollo cognitivo y emocional del niño. ¿Tus hijos juegan solos? ¿Conocías los beneficios de que lo hagan? Te dejamos en la descripción un enlace a la web de Juguetos, donde puedes encontrar muchísimos aliados para que los peques aprendan jugando. Suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte los contenidos de la Escuela Juguetos. ¡Hasta el próximo vídeo!